Mi nombre es Jessy Ann Flores, hoy vamos a aprender a cómo definir el cabello rizado. Comenzamos colocando la capa de shampoo y humedeciendo el cabello. Vamos a estar utilizando nuestro producto Scala para cabello rizado. Separamos el cabello por secciones colocando el producto de raíz a punta para así definir cada mechón de cabello haciendo Finger Coil. Este procedimiento lo estaremos realizando en todo el cabello. Luego de terminar de definir nuestros rizos, estaremos utilizando el Blower Styler Craft con el difusor para secar el rizo y aportar volumen. Al cabello estar completamente secado, utilizamos una peinilla ancha para crear más volumen de esta manera. Y así queda un cabello rizado definido con volumen utilizando el producto Scala. Baguio ericido!